Un BAK DICE FOLERMO FACIONBE El Papbo de tu bas Dale mi nea, dale mi nea, dale mi nea Pa' c'carrali'te esa cadera Pa' que lo vistes tu miñaya Dale mi nea, dale mi nea, dale mi nea Pa' que lo vistes tu miñaya BOP, BOP, BAH, BAH BAH, BAH, BAH BOP, BOP, BAH, BAH BOP, BAH, BAH Estamos haciendo la mejor cumple urbe Suerte a la DJ, que todo el mundo diga Suerte a la DJ, que todo el mundo diga Chacala acá, que la viste pa' acá Quiero que voy a darte más, traga, traga Chacala acá, que la viste pa' acá Quiero que voy a darte más, traga, traga Matraka, 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 matraka Matraka, 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 matraka Matraka, matraka, matraka Vamos a iniciar con música Hoy se venimos a bailar sabroso Y lo hacemos de esta manera Porque iniciamos con el ritmo Con el sabor del ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!